Sí, señores, acá me encuentro en la ciudad de Mar del Plata, estamos en plena costa, a metros nada más, lo que es el casino central. Justamente en este sector se está realizando una tercera movilización, tenemos entendido, en relación a lo que es la situación actual económica del país. O sea, en relación a la inflación, a la suba de precios, suba de servicios, de productos, de combustibles, incluso de la BTV, que hoy justamente se anunció una de las noticias que estaría aumentando. Diferentes organizaciones sociales, también autos convocados, muchas personas que hoy decidieron hacer, escuchar su voz sobre el pedido de un salario básico universal, que consiste en poder cubrir la canasta básica alimentaria. Un ingreso en los trabajadores que tienen el mínimo salario, al igual que los jubilados, entre otros trabajadores informales, esto se está realizando acá en este sector, en Mar del Plata. A esta hora de la mañana, cuando aproximadamente 10 y media de la mañana van pasando, acá, lo que sería Boulevard Marítimo, está en su totalidad, totalmente cortado. Esto se está realizando en este momento, que posiblemente tendría durabilidad hasta cerca del mediodía. Ahora, en instantes, vamos a hablar con algunos de los referentes, para tener su voz protagonista, de qué es lo que se está realizando en este sector. Muy bien, ahí estamos, con una de las voces principales de lo que sería esta concentración, acá frente al casino, ¿qué tal? Muy buenos días. Contame, ¿esta sería la tercera movilización, segunda? Esta es la segunda movilización, pero hemos hecho una concentración, que una vez no pudimos por días de tormenta. Pero, bueno, hoy estamos acá, en la ciudad de Mar del Plata, porque entendemos de que ninguno de los ministros que ha tenido este gobierno ha anunciado lo del salario básico universal, no ha anunciado hasta el momento desde que entró el ministro Massa, no ha anunciado nada para los movimientos sociales, para los movimientos populares, que nosotros no queremos que nos regalen nada. Nosotros queremos un salario básico universal, para que complemente lo que los compañeros, cada uno de ellos, trabaja todos los días. Como los sueldos no alcanzan, el salario no alcanza, entonces nosotros estamos pidiendo ese ingreso, porque nosotros creemos que tenemos más de 5 millones de personas en la Argentina por debajo de la línea de la pobreza. Exactamente. Bueno, todo esto va en relación a la inflación hoy, ¿no? Lo que sería tanto para el trabajador informal, también para jubilaciones, para todos los ingresos. El salario básico universal contempla a miles de trabajadores, a millones de personas que están afuera del mercado laboral, que son personas que están lamentablemente fuera del esquema. También a los jubilados, los pensionados, que también realmente vienen apaliciados por este tema de la inflación, donde sabemos que nuestros jubilados están ganando 38.200 pesos, una locura, y donde tenemos una inflación, donde también el índice de pobreza nos está diciendo que tenés que ganar 100.000 pesos para no ser indigente. Bueno, tenemos jubilados que están por abajo de la indigencia, donde tenemos asalariados que tienen el salario mínimo vital y móvil, también por abajo de la inflación, donde le estamos diciendo al Estado Nacional y también al Ministro de Economía, que necesitamos medidas concretas, medidas que empiecen a dar soluciones al campo popular, a la gente, a los trabajadores. Vimos que hay un montón de medidas para el campo, para la minera. Nosotros lo que necesitamos es que empiecen a darle una mirada más a los trabajadores, a los laborantes, a las personas que no llegan al fin de mes. Lamentablemente estamos viendo a un montón de personas que tienen un salario, pero no llegan ni al fin de mes. Hay personas que son pobres e indigentes con trabajo, que eso realmente es alarmante. Por el nivel del salario que tienen. Claro, por el nivel del salario que tienen, donde acá Mar del Plata es una ciudad donde van a aumentar el boleto, donde realmente eso es otro saqueo al bolsillo, donde también nosotros estamos como organización reclamando, participando dentro de una multisectorial, donde estamos diciendo necesitamos medidas económicas que alivien al bolsillo del laburante. Necesitamos una ayuda económica, no solamente para esas personas que tenemos el índice donde jugaron el IFE, que tenemos un número ahí de 9 millones, sino que le estamos diciendo, esta ayuda económica de 15.000 pesos es una ayuda que esa persona puede ganar un poquito en la inflación, donde vuelve al mercado interno, porque esa plata vuelve al mercado interno, donde nosotros consumimos, donde nuestros compañeros, a través de nuestras cooperativas, hacen emprendimiento y los mismos vecinos nos compran y eso mueve el mercado interno. Aumenta el consumo de esta manera. Aumenta el consumo, empieza a generar más trabajo. El otro día estábamos viendo un anuncio también del Estado que quiere generar trabajo genuino. Nosotros ya tenemos trabajo genuino dentro de nuestra organización, donde por ahí necesitamos más herramientas para profundizar más el trabajo que viene de nuestro compañero, dar un lugar más. Necesitamos un galpón donde podemos visualizar donde nosotros estamos trabajando, tenemos trabajo, lo único que necesitamos es más herramientas del Estado Nacional para generar más. Tal cual como está diciendo él, para la gente que por ahí mucho no está al tanto de esto, que por ahí ve un corte de calle y dice que quieren que le regalen todo arriba, no, acá como dijiste vos, hay ya actividad, trabajos, pero necesitan ese complemento. Sí, hay algo que siempre nos pasa en todo el país, que cada vez que cualquier gobierno que entra, siempre lo primero que dice vamos a cambiar los planes de trabajo. Nosotros queremos decirle a eso que están muy equivocados y muy confundidos, porque nosotros eso ya lo hicimos hace más de 15 años atrás. Nosotros cada vez que recibimos un plan, el primer mes que un compañero cobra, al siguiente día arranca a trabajar en una unidad productiva, en algún comedor, en algún club de fútbol que tenemos en los barrios, limpiando los microvasorales de los barrios, limpiando los cordones y cunetas de los barrios, limpiando un montón de lugares que tenemos en los barrios, pero sobre todo se hace mucho trabajo en las casas de los compañeros, las compañeras. Si un compañero se compró los materiales y no tiene para la mano de obra, vamos y lo ejercemos ese trabajo con el salario complementario, dividimos las horas y los días en un salario, si es de 20.000, si es de 25.000, y según la cantidad de horas y la cantidad de días que se puede hacer con ese sueldo, es lo que los compañeros trabajan. Nosotros no queremos que el Estado nos regale nada, ni creemos que el Estado nunca nos haya regalado nada. Nosotros lo que decimos es que lo que queremos es algo que complemente el salario. Y lo que decimos del salario básico universal es que si una persona se queda sin laburo, se queda tirada en la calle, que no pase a morirse de nutrición, por lo menos con los 15.000 pesos una persona abarcaría lo que necesita el cuerpo del ser humano para poder alimentarse, digamos. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos y eso es lo que nosotros queremos para los más de 5.000 millones de personas que hoy están debajo de la línea de la pobreza. Para poder afrontar la suba, toda la situación económica actual que hay acá en Argentina. Claro, ahí como remarcó Paco, lo que estamos hablando de 15.000 pesos es para intentar que esa persona tenga un sustento y no llegar a la iningencia. Estamos hablando de lo mínimo, no estamos hablando que va a ser una gran transformación. Estamos hablando de 15.000 pesos, una persona común lo está gastando en dos días entre los servicios, entre todo lo que está viniendo. Realmente es una ayuda económica. Para todos los trabajadores. Para todos los trabajadores, tanto para los trabajadores de la economía popular como en lo privado y en lo público y a nuestros jubilados y a nuestros pensionados. Hoy esta movilización se realiza acá y a nivel nacional también. Hoy esta movilización se realiza acá en la ciudad de Mar del Plata, pero sobre todo en toda la Argentina. En distintas partes de la Argentina se está haciendo la movilización por el Salud Básico Universal, que si después de esto no tenemos respuesta, bueno, veremos en continuar un plan de lucha. Perfectísimo. 10 y media de la mañana, más o menos hoy, ¿hasta qué hora se mantendrá acá el corte frente al casino? Y estamos viendo, porque también lo que queremos respetar es que nuestros compañeros puedan ir a su casa y llevar a sus chicos a la escuela, que eso realmente nosotros siempre apostamos a través de los movimientos sociales, que los chicos terminen la escuela y que tengan esa posibilidad de capacitarse. Así que, bueno, estamos viendo hasta las 11, 12 para que los chicos puedan volver a su casa y ir a la escuela. Lo importante es que se oiga la voz. Lo importante es que se oiga la voz del pueblo, del pueblo más empobrecido y sobre todo del pueblo de Mar de Plata, que somos una de las ciudades con más ocupación de toda la Argentina. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias a vos. Aquí estamos, señores, frente a las puertas del casino, lo que sería acá en la plazolita del Milenio. Hoy se está realizando esta movilización, como bien lo dijeron ahí, uno de los referentes, diferentes organizaciones sociales, muchas personas, también autos convocados, gente transeúnte que pasa casualmente y que se suma a lo que es este pedido, que es lo que justamente están planteando aquí todos estos trabajadores. Gracias. Gracias.